Guay 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 Deporte 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 Estudiante 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 Canta 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 Preocupación 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 Humano 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 Dibujar 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 Hijo 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 Guay Guay Deporte Deporte Estudiante Estudiante Canta Canta Preocupación Preocupación Humano Humano Dibujar Dibujar Almuerzo Almuerzo Hijo Hijo Afuera Afuera Gris 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 Fondo 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 Perro 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 Utilizar 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 Cocinar 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 Ventoso 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 Puerta 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 Rápido 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 Tijeras 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 Ayuda 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 Gris Gris Fondo Fondo Perro Perro Utilizar Utilizar Cocinar 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 Ventoso 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 Puerta Puerta Rápido 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 Tijeras 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 Ayuda 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 Volar. Volar. Claro. 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 Hambriento. 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 Débiles. 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 Enfermo. 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 Sonreír. 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 Enfermo. 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 Jugar. Jugar. Giro. 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 Bosque. Bosque. Volar. Volar. Claro. Claro. Hambriento. Hambriento. Débiles. Débiles. Enfermo. Enfermo. Sonreír. Sonreír. Pedir. 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 Jugar. 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 Jiro. Detener. 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 Amor. 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 Orgullo. 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 Cara. 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 Cuenco. 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 Cuenco Movimiento 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 Béisbol 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 Fortuna 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 Hembra 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 Seguir 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 Detener Detener Amor Amor Orgullo Orgullo Cara 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 Cuenco Cuenco Movimiento Movimiento Béisbol 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 seguir feo torre torre poner 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 salvaje 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 arroz 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 triste oso 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 casar 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 abuelo 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 hablar 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 feo feo torre corre torre torre póner 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 salvaje salvaje arroz arroz triste triste oso oso casar casar abuelo abuelo hablar hablar lento 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 muy 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 sangre 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 redondo 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 COMPRAR 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 ALEGRE 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 CAMBIO 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 BARBERO 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 DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DESCANSO 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 Lento Lento Muy Muy Sangre Sangre Redondo Comprar Comprar Alegre Alegre Cambio Cambio Barbero Barbero Dedo del pie Dedo del pie Descanso Descanso Atrás 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 Agrio 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 Frío 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 Verde 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 Bomber Bombero Vaca 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 Antes de 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 Pantalones 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 Desayuno 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 Atrás Atrás Agrio Agrio Frío Frío Verde Verde Bombero Bombero Matar Matar Vaca 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 Antes de Antes de Pantalones Pantalones Desayuno Desayuno Tortuga 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 Bajo 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 Hubador Sobria Sobria Sobri Sobrina Soprina GÉSTAR RATÓN PAGA 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 DECIR 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 LECCIÓN 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 CERDO 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 COMPROBAR 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 TORTUGA TORTUGA BAJO 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 SOBRINA 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 ESTAR 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 RATÓN 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 CERDO CERDO COMPROBAR 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 SOSTENER 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 A TRAVÉS DE 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 BLOQUEAR 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 Amargo. 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 Vender. 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 INVITACIÓN PINTAR CUEYO LLAMADA 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 ENOJADO SOSTENER A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE BLOQUEAR BLOQUEAR AMARGO AMARGO VENDER VENDER INVITACIÓN INVITACIÓN PINTAR PINTAR CUELLO CUELLO LLAMADA 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 ENCONTRAR 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 MOJADO 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 FUMAR 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 AUSENTE 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 LIMPIAR 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 JALAR 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 GRUESO 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 MENSAJE 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 DULCE 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 VER 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 ENCONTRAR 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 VOJADO MOJADO MOJADO FUMAR 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 ausente ausente limpiar limpiar jalar jalar grueso grueso mensaje mensaje dulce dulce ver ver caminar 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 pollo 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 regla 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 cabra 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 borrador 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 punto 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 estómago 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 puente 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 programar 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 otoño 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 caminar caminar pollo pollo regla regla cabra 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 borrador borrador punto 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 estómago 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 puente 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 programar 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 otoño 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 freír 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 enfermos 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 Después 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 Solo 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 Grande 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 Mariposa 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 Vegetal. Vegetal. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Tía. 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 Pulgar. 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 Freír. Freír. Enfermos. Enfermos. Después. Después. Solo. Solo. Grande. Grande. Mariposa. 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 Vegetal. Vegetal. Otra vez. Otra vez. Tía. Tía. Pulgar. Pulgar. Pie. 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 Padre. 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 Camisa. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Votar. 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 Escritorio. 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 Enviar. 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 Guardia. 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 Vivir. 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 Plato 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 Pie Pie Padre Padre Camisa Camisa Hacia atrás Hacia atrás Votar Votar Escritorio Escritorio Enviar 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 Guardia Guardia Vivir Vivir Plato Plato Manzana 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 Necesitar 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 Brazo, 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 silla, silla. Caramelo, caramelo, caramelo. Antiguo, antiguo. Bolso, bolso. Loco. 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 Músculo. 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 Hervir. 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 Manzana. Manzana. Necesitar. Necesitar. Brazo. Brazo. Silla. Silla. Caramelo. Caramelo. Antiguo. 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 Bolso. 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 Loco. 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 Músculo. Músculo. Hermir. Hermir. Alto. Alto. alto alto me gusta me gusta me gusta me gusta alabanza 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 cocina 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 diente 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 tener 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 dormir 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 captura 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 entender tent entender entender por lo menos entend por lo menos patata alto me gusta alabanza cocina diente tener tener dormir dormir captura entender entender patata patata esperanza 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 beber 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 zorro 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 aprender aprender cometa 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 familia 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 pecho 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 corto 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 alegría 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 Esperanza. Esperanza. Beber. Beber. Zorro. Zorro. Aprender. Aprender. Cometa. Cometa. Familia. Familia. Pecho. Pecho. Corto. Corto. Alegría. Alegría. Oficial. Oficial. Mantener. 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 Libro. 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 Bicicleta. 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 Clima. 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 Sandwich. 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 pimienta 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 bomba 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 detrás 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 lo siento lo siento lo siento lo siento visitar 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 mantener 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 libro libro bicicleta 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 clima clima sándwich 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 pimienta pimienta bomba 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 Visitar. Cura. 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 Risa. 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 Nariz. 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 Seco. 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 Sediento. 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 Cerdo. 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 Profesor. 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 Trabajo. Trabajo. Trabajo Trabajo Fuerte 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 Hija 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 Cura Cura Risa Risa Nariz Nariz Seco Seco Sediento Cerdo 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 Profesor Profesor Trabajo Trabajo Fuerte 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 Hija 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 Voleibol Voleibol Puntuación 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 Pierna Pierna Bonita 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 Llevar 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 Hornear 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 Memoria 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 Ojo 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 Responder 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 Codo 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 Voleibol Voleibol Puntuación Puntuación Pierna 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 Bonita Bonita Llevar Llevar Hornear 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 Memoria Memoria Ojo Ojo Codo Responder 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 Codo 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 Águila 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 Gracias Jefe 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 Madre 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 En 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 Dread Récoger Derer Deded Deded dedo dedo marrón 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 hombro 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 tío 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 águila gracias gracias jefe jefe madre madre en en recoger recoger dedo 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 marrón marrón hombro 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 tío 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 prisión 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 sombrero 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 Pareja. 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 Nadar. 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 Mentira. 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 Terminar. 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 Pensar. 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 Ahora. 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 Temprano. 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 Sentar. 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 Prisión. 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 Sombrero Pareja Pareja Nadar Nadar Mentira Mentira Terminar Terminar Pensar Pensar Ahora Ahora Temprano Temprano Sentar Sentar Costa 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 Piso 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 Llor 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 Ven Ven Excusa 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 Juntos 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 Tratar 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 Rana, 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 saitar, saitar, saitar. Saltar, efectivo, efectivo, efectivo. Costa, costa, piso. Llorar, llorar. Ven, ven. Excusa, excusa. Juntos, juntos. Tratar, tratar. Rana, rana, rana. Saltar, saltar. Efectivo, efectivo. Leche, leche. Leche, leche. Leche. Caliente. 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 Delgado. 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 Azúcar. 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 Azúcar Tomar 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 Abajo 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 Hormiga 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 Odio 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 Caballo 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Caliente. Delgado. Delgado. Azúcar. Azúcar. Tomar. Tomar. Abajo. Abajo. Hormiga. Hormiga. Odio. Odio. Caballo. Caballo. Pedir prestado. Pedir prestado. Joven. 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 Serpiente. 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 Espectáculo. 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 Danza. 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 Reloj. 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 Pez. 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 Cuerpo. 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 Anillo. 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 Largo. 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 Malo. 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 Joven. Joven. Serpiente. Serpiente. Espectáculo. Espectáculo. Danza. 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 Reloj. Reloj. Pez. Pez. Cuerpo. 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 Anillo. Anillo. Largo. Largo. Malo. Malo. Castoso. Costoso. Costoso. Costoso Correr 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 Escucha 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 Completo 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 Fábrica 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 Mano 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 Viaje 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 Solo 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 Sueño 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 Delfín 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 Costoso Costoso Correr Escucha Escucha Completo Completo Fábrica Fábrica Mano Mano Viaje Viaje Solo Solo Sueño 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 Delfín Delfín Chaqueta 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 Amarillo 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 Valle 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 Ladrar. 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 Enorme. 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 Hueso. 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 Espere. 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 Saber. 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 Comida. 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 Gritar. 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 Chaqueta. Chaqueta. Amarillo. Amarillo. Valle. Valle. Ladrar. Ladrar. Enorme. Enorme. Hueso. Hueso. Espere. Espere. Saber. Saber. Comida. Comida. Gritar. Gritar. Agua. 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 Ropa. 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 Barato. 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 Jardín. 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 abuela negro negro lápiz 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 presente 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 agujero 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 agua agua ropa ropa barato barato jardín jardín piel piel abuela abuela negro 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 ropa lápiz 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 presente presente agujero 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 victoria 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 l 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 Carne de vaca, carne de vaca, imagen, imagen, victoria, victoria, perder, perder. Querer, querer, cortar, cortar, ir, ir, disfrutar. Disfrutar, valiente, valiente. Carne de vaca, carne de vaca. Corbata, corbata. Corbata, secreto. Secreto, secreto. Secreto. Pequeña. 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 Comer. 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 Alrededor. 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 Paso 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 Púrpura 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 León 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 Fácil 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 Obtener 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 Corbata Corbata Secreto Secreto Pequeña Pequeña Comer Comer Alrededor 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 Paso 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 Púrpura 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 Fácil 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 Obtener 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 permanecer escribir escribir gato gato elefante 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 gimnasio gimnasio tenis tenis crecer 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 fútbol 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 cuchillo 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 difícil 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 permanecer permanecer escribir 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 gato gato elefante 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 gimnasio 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 tenis 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 crecer crecer fútbol 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 cuchillo 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 vestir vestir tiburón 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 héroe 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 correcto 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 lavar 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 temor 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 rodilla 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 es un gran cambiar ambos vestir tiburón tiburón héroe héroe correcto correcto lavar lavar temor temor rodilla rodilla llegar llegar cambiar cambiar dar 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 nublado 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 tiza 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 estudiar 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 examen 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 por 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 turístico tib Kai cristo c Stadt querido 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 Correo 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 Dar Dar Nublado Nublado Tiza Tiza Estudiar Estudiar Examen Examen Cepillo Cepillo Por Por Tenedor Tenedor Querido Querido Correo 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 Pato 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 Cazar 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 Orar 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 Bueno 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 Encontra 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 Dentista 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 Guisante 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 Enfermera Enfermera Fresco 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 Soplo 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 Pato Pato Cazar Cazar Orar Orar Bueno Bueno Encontra Encontra Dentista Dentista Guisante Guisante Enfermera Enfermera Fresco 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 Soplo 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 Contar 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 Viva 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 Boca 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 Mira 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 Jumpan 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 Comun cimplan leer Boca 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 Botas Llenar 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 Golpear 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 Aeronave 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 Contar Contar Viva Viva Boca Boca Mira 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 Jumpan 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 Botas Botas Llenar 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 Golpear Golpear Aeronave 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 Azul Azul Hacer 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 Acuñar 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Falda 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 Huevo 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 Flor 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 Amigo 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 Sobrino 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 Escenario 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 Azul Azul Hacer 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 Acuñar 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 Salón de clases Salón de clases Salones Falda Falda Huevo Falda Tierra Huevo flor Flor Amigo Amigo Sobrino Sobrino Pegamento 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 Oreja 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 Sucio 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 Morir 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 Pobre 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 Conducir. 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 Enseñar. 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 Mermelada. 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 Genial. 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 Pegamento. Pegamento. Oreja. Oreja. Sucio. Sucio. Morir. Morir. Pobre. Pobre. Cena. Cena. Conducir. Conducir. Enseñar. Enseñar. Mermelada. Mermelada. Genial. 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 Horn. Tranqu Hang. Portima. Gracias por ver el video.